¿Y qué les parece si retomamos la trayectoria en vida de la señora Lina Santos? Porque la actriz recordó cuando pasó de no usar su propia voz en las películas hasta convertirse en toda una estrella del séptimo arte. En todas las películas que tengo al inicio me doblan mi voz. ¿Por qué? Porque yo tenía demasiado acento americano en mi español. Entonces ese fue un problema de alguna manera. Entonces para mí fue un problema muy grande porque dice, Dios mío, o sea, por mi español, que tengo mucho acento americano, a lo mejor ya no me van a hablar. Entonces empecé a tomar clases de dicción para quitarme el acento americano en mi español y ya después poder lograr yo usar mi voz porque yo hablaba así. You're saying a bunch of stupidities. Háblame en español para que te entienda, idiota. Idiota la que le bajan el novio. Te las vas a pagar. Ay, sí, qué miedo. De que un día estaba en un llamado con mi acento todavía y me dice, no hombre, no hombre, si tú no te quites ese acento no vas a hacer nada. Y yo le dije, claro, ¿qué voy a hacer? Dijo, no vas a hacer nada. No voy a decir nada. Un actor. Dije, claro que voy a hacer. Dijo, no vas a hacer nada. Dijo, es más, no vas a llegar ni a las 10 películas. Le dije, no me retes. Le dije, porque si a mí me retan, yo voy con todo. Le dije, voy a hacer 100. ¿Cómo ves? Ja, 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 ja. Bueno, ok. Entonces, ese día voy y, fíjate lo que es, ese día voy y compro una libreta. La pongo en mi buró, que duró 15 o 20 años esa libreta en ese buró. Cada vez que hacía yo una película, iba y apuntaba el título y el título y el título. Hasta que un día me piden mi biografía. O sea, yo no me había dado cuenta cuántas películas había hecho. Yo nomás apuntaba y apuntaba y apuntaba hasta que me di cuenta que había hecho 280 películas. O sea, me pasé de lo que yo había dicho. Yo voy a hacer 100 y síguete riendo y me vale lo que digas. Y así fue. O sea, entonces prácticamente estuve yo haciendo de 12 a 15 películas al año. O sea, nunca tuve vacaciones. Yo creo que las vacaciones fue cuando me casé y tuve a mi primer hijo. Es cuando realmente yo descansé porque todavía embarazada. Me decían, Lina, no importa, ponemos otro cuerpo, pero tu cara, tus diálogos y todo. Y yo decía, no, quiero disfrutar mi embarazo. Y así fue, así fue mi carrera. Imagínate, ya le querían doblar hasta el cuerpo para tener su actuación. ¿Qué tal? ¿Qué tal?